El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se encuentra de visita en Colombia procedente de Chile y Bolivia en el marco de su primera gira por América Latina para abordar las relaciones bilaterales. El mandatario español fue recibido en la base militar Catam en el occidente de Bogotá por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Olmes Trujillo. A su llegada el pasado miércoles 29, se reunió con representantes de la colectividad española en Colombia en la residencia de la Embajada de España en Bogotá. Hoy sostuvo un encuentro con la Jurisdicción Especial de Paz, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Centro para la Memoria, la Paz y la Reconciliación. Después, el mandatario español se reunió con el presidente colombiano Iván Duque en la presidencial Casa de Nariño, con quien abordó temas de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, las negociaciones con el rebelde Ejército de Liberación Nacional, entre otros asuntos bilaterales. A las 15 horas locales, el jefe del gobierno español continuará su gira hacia San José, Costa Rica, el siguiente punto de su gira por Latinoamérica. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.